Este segmento es presentado por Yescan Medical Research. Tu salud es lo primero. Hoy vamos a hablar de periodismo, porque Tony, tú sabes que hasta el periodista más honesto tiene que buscar la noticia más sensacionalista para satisfacer el interés de los lectores. Así que hoy hablaremos de la Crónica Roja. La Crónica Roja apareció en la prensa cubana en el año 1887 en el semanario La Caricatura con las fotografías del primer fotorreportero cubano, Higinio Martínez. A la par, este género periodístico también se fue desarrollando en los demás países latinoamericanos por la misma necesidad de ampliar y definir cada género, ya que algunos comenzaron a especializarse en noticias deportivas, otros en la política, el arte y a los demás géneros periodísticos. Sin embargo, definitivamente, el favorito de los lectores fue desde un inicio la Crónica Roja, porque en estas noticias por primera vez se mostraban los crímenes en todo su dramatismo. En aquella época, las noticias más comunes de este género eran los casos en los que los esclavos mataban a sus amos, los asesinos en serie, los crímenes pasionales. Pero volviendo a Cuba, ya durante la República, tanto periodistas como policías se ayudaban en las investigaciones de los crímenes, hasta el punto de que algunos reporteros le dieron solución a algunos casos antes que lo hicieran los detectives. Esto provocó que los periódicos comenzaran a darle todo el crédito a los periodistas y no dejaban nada para los investigadores de la policía. Y como es natural, los policías se molestaron y empezaron a ocultar todos los avances de las investigaciones para que no se pudieran publicar. Por los años 30, más de 20 periódicos se disputaban el favor de los lectores. Pero para ser los primeros en publicar una noticia, debían ser los primeros en enterarse y los primeros en llegar al lugar de los hechos. Así que instalaron receptores de radio conectados a la planta de la policía para enterarse de primera mano donde estaba la mejor noticia de Crónica Roja. También comenzó la competencia entre los fotógrafos porque el valor de la foto publicada estaba en su dramatismo. Y para ilustrarlo, les voy a contar una anécdota que demuestra la obsesión de los fotógrafos en tomar la imagen más conmovedora. Un joven reportero llamado Tony Martín fue enviado a cubrir un asesinato en la calle Dragones de La Habana. Al llegar a la escena del crimen, encontró al cadáver y un poco más lejos, el arma homicida. Como no encontraba la manera de tener en el mismo encuadre al muerto y al arma, agarró el cuchillo, lo enterró en una de las heridas que tenía el cadáver y tomó la foto. De más está decir que se lo llevaron preso y estuvo retenido hasta que el director del periódico convenció a las autoridades de que solo se trataba de la obsesión del joven periodista por obtener una foto sensacionalista. También era muy común que cuando se publicaba la noticia de que una mujer celosa le prendía fuego a su pareja, en los días siguientes aparecían noticias de crímenes similares. Y cuando salió en los periódicos de que un suicida se había lanzado de la azotea de la manzana de Gómez, este lugar se convirtió en el favorito de todos los que querían acabar con su vida lanzándose al vacío. Porque lamentablemente la publicación de estos sucesos no educan a nadie y lo que hacían y hacen es alimentar el morbo del público y estimular a los imitadores. Lo que sí queda claro es que la crónica roja aumentó la venta de los periódicos en toda Latinoamérica y fueron muchos los periódicos que sobrevivían gracias a esto. Yo soy Gemma Micheli, gracias por dejarme compartir mis apuntes y ahora los dejo con Tony en Punto Final. Bueno, hasta aquí Punto Final. Como siempre digo, si tienen alguna historia que contar o si quieren denunciar alguna injusticia pueden contactarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o pueden escribirnos simplemente a nuestra página de internet www.tonicortez.tv. Quiero también agradecerles desde este programa a todas las personas que hacen posible que Cortés y su equipo puedan hacer su trabajo, que son ustedes mismos, son ustedes que nos cuentan sus historias a través de las redes sociales. Tenemos grandes sorpresas, no vamos a parar, no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir persiguiendo la verdad y aunque desgraciadamente muchas veces no logremos lo que queremos, por lo menos hacemos el intento. Ahora, que si Chávez, que si regresó Correa, que si Raúl sigue, que si, bueno, nos vemos mañana.